Amigos, hoy día es otro día en la Patagonia chilena. Hoy día estoy recorriendo Punta Arenas. Así que, a continuación, los mejores lugares para visitar mientras estés unos pocos días acá en esta ciudad. Acá vienen todas las imágenes. Y antes de empezar, por favor, suscríbete acá, dale aido para arriba y sígueme en mis redes sociales que te la deis para suscribirte al comentario. ¡Vamos! El primer lugar que les recomendaré visitar es el Cementerio Municipal Sarah Brown. Este cementerio, que fue fundado el 18 de abril de 1894, cuenta con 4 hectáreas y está ubicado en la avenida Bulnes de Punta Arenas. Su entrada está formada por un pórtico donado por la benefactora Sarah Brown, que desemboca en una plaza que distribuye las avenidas de Cipresas. Este cementerio fue declarado Monumento Nacional Histórico el 26 de noviembre de 2012 en Chile. Y en el 2013 fue elegido entre los 10 cementerios más bellos del mundo, dándolo en el sexto lugar. En lo que respecta a su trazado, o proposición primétrica, éste estuvo a cargo del ingeniero Carlos Pietro. En síntesis, se reduce a una trama octagonal en la que se destacan las avenidas principales planqueadas por dos corridas de cipreses, que causan espacialmente estas grandes vías. Y delimitan además los cuarteles a manera de manzanas o solares donde se trazan los monsoleos. En el año 1919 se construyeron los muros perimetrales y el pórtico de entrada donado por la benefactora Sarah Brown bajo las obras del ingeniero Fornatu Circucci. A unos pasos del cementerio por la avenida Bulnes y a poco más de 5 a 7 minutos caminando por el pandejón central, nos acercamos al Monumento de los Vejeros, donde te podrás sacar una de las fotos más típicas en Punta Arenas. Este monumento es una escultura múltiple conformado por 12 figuras a escala natural y fue realizado por la iniciativa del general Ramón Cañas Montalva y donado por Francisco Campos Torrealba, la cual fue inaugurada en su primera versión en granito en 1944. En 1962 fue inaugurada la actual escultura de bronze para asegurar su perpetuidad y la versión de granito fue donada a la ciudad de Coyay, capital de la vecina región de Aysén. Esta escultura se caracteriza por sus 12 figuras que son un trabajador ovejero que lleva en una mano la rienda de su caballo y en la otra una fusta para rear las ovejas. La escultura representa al peón rural arqueado por efecto de la ventisca, acompañado por dos perros, su caballo y ocho ovejas, dirigido a los trabajadores rurales que resguardaron la riqueza ganadera en las estancias de la Patagonia. Este monumento constituye un símbolo de la época de auge económico de la región hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Siguiendo nuestro paseo por Punta Arenas, llegaremos hasta la Gran Costanera de Punta Arenas, en donde podemos disfrutar de una agradable caminata y divisar todo el estrecho de Magallanes. Esta costanera se extiende por toda la ciudad y tiene múltiples posibilidades para disfrutarla, bien realizar una caminata o un paseo en bicicleta. En la costanera encontrarás una amplia universidad de vestigios de los antiguos muelles y embarcaciones que dieron vida a la ciudad. Siguiendo nuestro paseo por Punta Arenas, llegaremos a la Plaza Muñoz Gamero, más conocida como la Plaza de Armas, la cual se encuentra en pleno centro de Punta Arenas. Esta plaza fue declarada zona típica en 1991 por el Consejo de Monumentos Nacionales, y en el centro se encuentra una escultura típica inaugurada en 1920. El nombre original de este monumento es Monumento Hernando de Magallanes. La obra conmemora el descubrimiento por parte de los navegantes occidentales de la estrecha de Magallanes el 25 de octubre de 1520. Este monumento incorpora la escultura del Indio Patagón, el cual tiene un mito urbano, el cual dice la historia que un marinero español se acercó a él y quedando impulsionado por el tamaño del pie del Patagón, decide tatuárselo. A los pocos años, el marinero retornó con buena fortuna. Desde ese momento, se dice que quien pase por la Plaza Muñoz de Amero y pese el dedo del pie del Patagón, retornará con buena fortuna a la ciudad de Punta Arenas. Siguiendo nuestro recorrido, a pocos pasos de la Plaza de Armas, nos encontraremos con el Palacio Sarah Brown. Este histórico inmueble, en 1981, fue declarado Monumento Histórico. Este palacio que pertenecía a Sarah Brown, se quedó en manos de su sobrino, los cuales vendieron gran parte de los muebles. El año siguiente fue adquirida por el Club Muñoz, en 1992, pasa a ser el Hotel José Nogueira. Actualmente, el palacio es ocupado por el hotel, además de ser sede del Club de Muñoz en Punta Arenas y por el restaurante La Taberna. Ya amigos, con esto ya concluimos este video. Espero que le hayan gustado estos lugares. Y ya saben, suscríbanse, dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales. Así que, esto fue Punta Arenas.